cristian buenas tardes acá esperándolos con los mates de por medio de rosario a santa fe nuestra pregunta es sobre las universidades porque tengo hijos terminando el secundario bien cristian el tema es así vamos a suponer que tus hijos también el secundario ahora y vas a querer venir el año que viene si vas a tener que traer importantísimo además de los documentos para la residencia tiene que traer el certificado del secundario terminado y apostillado cuando digo apostillado hay muchas personas de afuera que no están familiarizados con esa ese término una postilla es simplemente agarrar el papel original llevarlo a un colegio de escribanos en argentina en ese caso o creo que otro país alguno es en el ministerio del exterior depende porque la postilla de la haya de la haya se habla ese nombre en todo el mundo haya se escribe h a y a acá le dicen haya entonces te acercales y necesito apostillar este documento lo que hacen eso lo que hacen ellos es validar ese documento como un documento original ok eso demanda un tiempo y se paga no es gratis con ese papel apostillado como venís acá y ese papel acá tiene valor como un documento oficial y si vos traes el papel de argentina sin apostillar o de uruguay o donde sea acá es un papel común porque no tienen principalmente para la universidad que necesito porque el término entonces necesita él y el analítico junto gente tiene que tener las notas como se dice no es nota que ustedes dicen si es el analítico es el resumen de todo el histórico escolar con la media de las notas eso en el caso que quieran podemos pensar y hacer un vídeo explicando bien sobre eso que nuestra hija entró a la facultad entonces sabemos bien cómo fue el proceso de cuál es que documento necesitaba no sabía que mi hija es argentina entonces pasó por todo ese proceso a pesar de estudiar a brasil pasó por el proceso que pasa cualquier ciudadano argentino o brasil en todo el proceso para todos no más que obviamente cuando traes un documento extranjero tiene que estar apostillado para ser legalizado en las facultades universidades acá en brasil la gran mayoría son pagas y las que no son pagas son de federales las federales son gratuitas pero tenés que pasar por un filtro que más o menos resumiendo una prueba que hace el gobierno donde los mejores promedios entran sin costo ok sin costo de entrada y después de pagar libros algunas cosas no tenés que pagar la mensualidad la mensualidad pero los libros las otras cosas por tu cuenta y las facultades o universidades privadas existe también una manera de que te den bolsas de estudio descuentos ese descuento ese descuento mayor es si la media el promedio de notas de tus hijos es alto por ejemplo nuestra hija recibe una bolsa del 60% 40% de esos 60 de 40% porque la media de las notas del secundario es de 8.7 si tu hijo tiene 9 sobre 1 eso varía también de universidad cada una tiene sus reglas también hay bolsas a través del gobierno que ahí ya el proceso un poco más y varios sistemas entonces hay que ver en cuál tu hijo y ustedes sus condiciones se encajan en el en ese en ese tipo de bolsas inclusive el ideal es estar acá y averiguar existe que una vez que estén acá que tengan todos los documentos vendidos que son recientes todo existe un sistema del gobierno que vos podés presentarte y ellos hacen un análisis y te dan una especie de un préstamo si no es tan fácil como estoy diciendo que ahí te pasa por todo un proceso pero resumiendo es un préstamo que el gobierno le da al alumno para que estudie y queda vinculado el gobierno entonces el alumno estudia el gobierno paga cuando termina el estudio el alumno tiene que trabajar para entidades federales para devolver el dinero que gastaron con él y si no es una persona por ejemplo si no es un médico que va a trabajar para el gobierno alguna cosa relacionada en ellos van a tienen que empezar a pagar no se levanten todos los meses a partir de que ya está trabajando no que sale de la universidad empieza a pagar creo que tiene 10 años en total si hay casos de más pero creo que el plazo de hasta 10 años si vos estás trabajando bien y manteniendo va a pagar no es un absurdo de caro ok no es un absurdo pero para un recién informado de una persona que recién se forma que está recién terminó la graduación puede hacersele pesado pero es una excelente manera de tener un estudio pago sin desembolsar dinero ya entendamos que a veces hacer una facultad a mi hija porque estoy acá cerca y uno la lleva atrás de todo pero si fuera en florenópolis por ejemplo estamos hablando del alquiler en florenópolis de subidas ya entonces el costo no es barato sí porque infelizmente acá en brasil no hay tantas ciudades no hay tantas facultades por todos lados la cama no hay dos o tres pero son privadas federal lo más cerca que tenemos es sería florenópolis y entonces nada tenés que estar atento a eso sí pero opciones de estudio hay sí y hay muchos hay que ver en cuál cuál tu familia tus condiciones es la mejor opción después en el caso de la federal dejo bien claro que primero principalmente los extranjeros los chicos que quieren hacerlo tienen que estudiar portugués tienen que estudiar mucho ideal que lleguen acá y haga un cursinho que nosotros llamamos y estudie mucho porque tiene mucho que ver con portugués la prueba que se hace aquí más tiene peso la redacción entonces tiene que estar muy atento portugués que los detalles que le digo bien a mí que hace años que yo acá bien complicado pero no es imposible si se estudia si se hacen las cosas bien es posible y después existen además de las universidades y las facultades existen cursos de grado técnico acá que hay lugares que son privados y hay lugares del estado que hay bastante de esos donde vos podés estudiar después que terminas tu secundario puedes estudiar carreras técnicas también terminas con un profesional técnico y te da salida laboral es muy muy bueno es una excelente opción esa para la persona que no tiene tantos recursos porque el costo es pago algunos son gratuitos pero la gran mayoría son pagos es realmente bajo y lo bueno de eso específico que ya tiene salida laboral porque las empresas van directamente ahí buscar a alguien que recién terminó el curso o que ya está ya está ya empezó y ya está practicando para agarrarlo para empezar a trabajar la mayoría industria no mucho de industria también entonces ellos ya van a ir buscar personas que tienen que ya están haciendo el curso así que bueno cualquier otra duda que tengan nos mandas un audio ahí te respondemos o en los comentarios de este video o en fin o como quieran si no nos manden si no te mandan